Prince Records IKRG Del Rivero 5 4 1 9 9 2 4 Yo, yo Salimos desde abajo pero vamos para arriba Dicen que venden kilos y es medio gramo de huida La mafia de tu barrio no sabe lo que es la vida De la clase obrera ganándonos la comida Por mucho que nos vean y digan balas perdidas Tengo chagüen en mis ojos, grabado verde en la retina He visto de todo pa' poder hablar de ruina Visto críos como pasan hierba en las putas esquinas Aunque enorgulloso ya corrí de policía Mentes cercas que se centran en lo que ves día a día Lo que ponen en la tele tan solo es mierda vacía Sala y fuera, joder, vive y luego sé lo que dirías Lo traemos bien fresco, dejaré mi huella tía Esto va por mis cercanos, caras cuchan desde arriba Gracias a mis padres por cada hostia recibida Esas le faltan a muchos así luego van en fila Chulapeo todo por fuera, hablan a la espalda, mira Como callan esas ratas que antes de mí se reían Tiempo al tiempo que ya vimos donde les puso la vida Donde les puso la vida Da sin recibir que todos salgamos del paso Crecer con poco aunque seamos doscientos Dios los abandona y ellos solo se la buscan Y ellos solo se la buscan Tengo cien mil ideas y ninguna es buena Medusa mira a mis ojos y ahora mi mente Atenea Ángel y demonio bailan sobre mi cadena Alrededor de mi cuello y esta presión me marea Soy el malo, soy el bueno, que más da quien coño sea Del Rivero con Vargoza Ha llegado vuestra odisea Ha llegado vuestra odisea Con el rojo en la espalda, en la cisa chanta Bendigando cuatro besos por la raja de tu falda Hoy el perro ladra, lleva placa y un buen traje La bandera en el pecho y sus principios de forraje Hoy el Iker llama, con que necesita hablar Me acopla Paco de Lucía y nos ponemos a rimar Por más de una mierda que hemos tenido que pasar Si vienen a por ti me van a tener que quitar Nos buscan los nazis de la zona, cerdos y ratas Lanzaremos por la borda esas sucias perras chivatas El mismo que pegaban en su casa, ahora roba Desechos de mente, que se hacen llamar personas Litros y litronas, al ritmo de un buen bomba Me corté las alas y no dejan de sangrar Me arranqué las entrañas y no me he vuelto a mirar Ahora sangre por el suelo, deja mi rastro admirar Soy el ángel desertor, preferí ser pecador Soy el ángel desertor, revolución en mi interior Mi primera sensación de ver a Icaro cerca De ver el sol, allí donde nadie peca Sentado en la cama pensando en mi abuelo Cerveza fría, doy un trago y miro al cielo Veo las estrellas que dicen que sea sincero Que mi voluntad va unida a la pena que vi por ello Por la noche cabalgando rodeado de cuervos Me han visto caminando por tu barrio y solo hasta los huevos En la puta espalda grabada mi profecía Soy el hijo de la luna cuando anochece cada día Míranos aquí, casi toco el sol Vengo desde abajo, chicos, y soy yo Si van uno, van todos, el barrio ya habló Venimos para esto, pa' darle calor Míranos aquí, casi toco el sol Vengo desde abajo, chicos, y soy yo Si van uno, van todos, el barrio ya habló Venimos para esto, pa' darle calor